Hay que discutir el salario, pero hay que pelear por el salario, no solo discutir. La CGT y la CTA no sabemos qué reclaman. Dicen que se reunieron hoy de forma virtual. No sé por qué se reúnen tanto virtual. La reunión de hoy del Consejo del Salario Mínimo es virtual. Otra vez virtual. Tenemos que hacer un debate en el movimiento obrero de la necesidad de empujar un paro y un plan de lucha. No es posible que en la Argentina el salario sea la variable de ajuste. Eduardo, ¿estas movilizaciones pueden ser la antesala para un paro general? Igual, igual. Mirá, no hay ninguna duda de eso, porque tenemos una inflación que se come el salario. Diez y pico, nueve y pico, casi 10% de inflación en alimentos. Eso destruye el salario, destruye las jubilaciones. Entonces, ¿cuándo van a estar dadas las condiciones? Y no cuando el salario cae en picada, cuando la inflación se come los ingresos. Por supuesto que están dadas las condiciones. Están sobradas. Mirá, te diría que no solo están maduras. Se están descomponiendo la situación como para que haya un paro nacional. Eduardo, teniendo en cuenta que ha cambiado, siempre lo has hablado acá, has sido muy sincero, que con la nueva ministra al menos nada cambiaba, pero que vos querías ser respetuoso y querías darle una especie de, no sé, de hándicap o de tiempo en especial. Pero ya ha pasado un tiempo largo. ¿Ha cambiado algo? Mirá, no, no cambia nada, porque los ministros dependen de lo que dice el ministro de Economía. Todos los ministros son el ministro de Economía y dependen exclusivamente de lo que le entregue como partida presupuestaria. El ministro Massa le hace caso al FMI. Así que te diría que hasta tendríamos que saltar los interlocutores. Habría que reclamar tal vez del FMI, mejor dicho, habría que pedir que el FMI se vaya. Pero ese es el ajuste que lleva adelante el gobierno a partir de los planteos que le hace el FMI. Es decir, no es una ministra, no es un ministro, es claramente una política de sometimiento nacional al ajuste. Pero a ver, Eduardo, se ha discutido, por ejemplo, recién escuchábamos a María de la asociación, no recuerdo bien el nombre, que ha estado acá en el programa de la gente de las amas de casa, que ella contaba que los comedores siguen sin recibir la comida. Y es más, chiquito, me acuerdo que cuando estuvieron acá, ¿te acordás que les dije yo, les dejo 30 segundos y su pedido fue a la ministra que les dé la comida a los comedores? Pasó un mes de eso. ¿Todavía no pueden recibir la comida a los comedores? Todavía no. Tenemos los compromisos que no se cumplieron. Hay un nuevo compromiso que tiene que empezar esta semana. La verdad que es muy, muy difícil discutir con un gobierno que hace el compromiso que después no cumple. Entonces, tenemos que salir a la calle, por eso estamos acá en la puerta del ministerio. Estamos denunciando que no llega la comida, que las herramientas que necesitan para los proyectos productivos tampoco llegan. Es decir, que todo es parte del ajuste. Es decir, vos tenés que si no llega la comida, no tiene que ver con una mala administración o con un problema de ministro. Tiene que ver con el ajuste. Pero a ver, pero pará, Eduardo, ¿cómo si no llega la comida a los comedores populares? A ver, el otro día me contaban algo muy interesante. Cuando fue el cambio de gobierno de 2019, el cambio de gobierno de Mauricio Macri y Alberto Fernández, aún así, cuando asumió el nuevo gobierno al mes, los comedores recibieron la comida. Lo que estoy diciendo es, si en una transición de un gobierno de un color político a otro, no se cortó ese sistema, ¿cómo puede ser que de un ministro a otro, que entiendo yo que las segundas líneas y lo administrativo siguen igual, el que recibe el pedido sigue igual? Exacto. Exacto. No, pero por eso te digo que no es un problema de gestión, un problema de cambio de gestión. Igual te digo que durante el gobierno Macri también tuvimos enormes problemas con los alimentos. Es decir, parece que el Estado se empeñera en ajustar a los que menos tienen. A los que menos, menos tienen, porque el que va a un comedor popular, te digo, ya está en el límite. ¿Qué esperan de ese compañero o de esa compañera? Es decir, por lo menos que reciba la comida que necesita para el comedor popular. Y eso no está ocurriendo, no solo en los nuestros, en ninguno, en los religiosos, en los de otras organizaciones. Nosotros protestamos. Esa es la diferencia, nosotros nos ven porque protestamos. Antes de darle, ya los saludo a Montserrat Brizuela y a Nacho Guano que están con nosotros. Siempre es bueno tener a mis amigos de otro lado. Ya los dejo a ustedes. Le quiero preguntar esto a Eduardo. Eduardo, vos recién decías, compromiso tras compromiso que no se cumple. Al menos a mí en mi vida, si vos no me cumplís un compromiso una vez, te puede dar una oportunidad. Segundo compromiso que no me cumplís, vamos a suponer que es un compromiso laboral que me tenés que pagar. Al tercer compromiso te explotó todo. Pagame, viejo. ¿Cuándo va a explotar todo acá? Mirá, no queremos, nosotros no somos partidarios de extremar las cosas, pero hay momentos en que terminamos a veces teniendo que acampar por estas cosas. Porque, como vos decís, no puede ser que te hagan un compromiso y no lo cumplen, otro que no lo cumplen. Hay veces intolerable y lo único que nos queda es tomar medidas que no son lógicamente simpáticas ni creemos que a la gente le guste mucho, obviamente, pero claramente son imprescindibles porque si no lo visibilizamos. Vos no sabés que no hay comida en los comedores populares. La gente que te ve, a lo mejor sí la que va a un comedor popular, pero la gente dice, ¿por qué están protestando ahí? Porque no les llegan a la comida los pibes en los comedores populares. Ni más ni menos que eso. Aparte, acá, Juanchas, después nos quedamos con Nacho Guano, buenas tardes. Esta cuestión de que el cambio de nombre a uno le supone a la hora de encabezar un ministerio que va a ser resolutivo lo inmediato que es que llegue la comida. Después el resto de los pedidos por ahí pueden tener un orden de prioridades, pero la comida a los comedores es algo que es primordial, es una obviedad hasta que lo diga yo. Bueno, coincido totalmente. Es así. Por eso dijimos en un momento, este es el límite. Digamos, cuando vos decís, ¿cuál es el límite? Bueno, el límite es que no llegue la comida a los comedores populares. Ahí no vamos a aceptarlo, no nos vamos a resignar a que nuestros compañeros queden abandonados y que, bueno, entren en la desesperación, porque eso lleva a la desesperación a la gente, claramente. Eso creo que no es lo que buscamos, por lo menos no es lo que buscamos nosotros. Nosotros estamos organizando acá una pelea bien organizada, peleando contra un gobierno ajustador, pero la medida en que no haya respuesta vamos a tener que profundizar este plan de lucha, claramente. Ahora, Eduardo, una de las posibilidades, recién hablabas con Juan Cruz, ¿no?, de la expresión, ¿cuándo va a explotar? Yo te pregunto, ¿puede ser que ya haya explotado esa bomba y lo que estemos recibiendo ahora sean las ondas expansivas? Porque que no llegue comida al comedor es una bomba que explotó. Sí, en un sentido sí, pero claramente tiene un canal, esa explosión tiene un canal que es esto, a la que mucha gente le molesta, y seguramente si no hay respuesta se van a profundizar estas medidas u otras y seguramente va a explotar todavía más, pero claramente que se llegue al punto de que no haya comida en los comedores populares es muy grave, es muy grave que no llegue la herramienta que promete el gobierno para mejorar un poco el ingreso de los compañeros. Es muy grave todo, es muy grave que tengamos un ingreso en la Argentina de los jubilados de la mínima que esté por debajo de la canasta de indigencia. Por eso acá también hay responsabilidades en los dirigentes sindicales, que no hacen absolutamente nada, que miran para otro lado, que tienen mucha fuerza para ir a un acto, para hablar de la presidenta y que hay que defender, como dijo Moyano, al gobierno. Acá hay que defender a los trabajadores, hay que defender el salario, no hay gobierno, hay gobierno que se defienda con sus actos, y si no lo puede, mala suerte. Acá hay que defender a los trabajadores, hay que defender el salario, para eso son dirigentes de la CGT, y si no que se vayan como diputados, hay que defiendan al gobierno en el parlamento. Ahora Eduardo, en los últimos días salieron informaciones con respecto a los planes, potenciar trabajo, se habló de irregularidades, de gente que compraba dólares, que tenía bienes personales, el gobierno le dio de baja, ¿qué posición tienen ustedes con respecto a esto? ¿Cree que esto es una estrategia de algún sector que quiere, obviamente, pegarle a la ministra? ¿Es algo contra ustedes? ¿Qué posición tienen? Mirá, hace unas semanas atrás se hablaba de 250.000 beneficiarios de planes sociales que compraban dólares, tenían avionetas, eran ricos, pagaban bienes personales. Hoy la ministra hace unos días acaba de decir que son 2.800, pasamos de 250.000 a 2.800. Si eso no es una manipulación de la información, no sé lo que es una manipulación de la información, porque resulta que no eran 250.000, eran 2.800, que vamos a ver si efectivamente son... Estamos hablando de una operación, de una operación política, estamos hablando de una interna, estamos hablando de la estigmatización de la gente que sobrevive con un programa social. Acá no hay ricos, acá no hay gente que tiene avionetas. Eduardo, digo, si hubiesen sido 250.000, ¿cuántos perciben el potencial trabajo? Y más de un millón y medio serán, ¿no? Aunque hubiesen sido 250.000, que obviamente es un número que dista muchísimo de 2.500, es ese sector y habría que apuntar a esa cantidad de gente, no el resto. Eso no quiere decir que el resto no tenga la necesidad de percibir eso, ¿se entiende? Sea el número que sea el que esté en infracción, por así decirlo. Nosotros decimos que, por supuesto, si hay alguien que está mal incluido, hay que sacarlo porque hay otro que lo necesita, claramente. No, como el gobierno que dice que si alguno se cae, lo va a sacar del programa y ese dinero lo va a mandar a las organizaciones. Estamos en contra de eso. No queremos plata para las organizaciones, queremos programas para los que lo necesitan. Por eso pedimos la universalización de los programas sin intermediarios. Pero también quiero dejar en claro que es un escándalo que después de haber hablado de 250.000 personas, ahora estamos hablando del 0,3%, es decir, de 2.500, poco más de 2.500. Es decir, es una manipulación de la información al servicio de que la opinión pública, de que la gente que lo escucha diga, mirá, esos vagos que cortan la calle, tienen casas, tienen aviones, compran dólares. Es una barbaridad la manipulación de esa información. Es efectivamente una campaña de estigmatización de los compañeros, de las compañeras que tienen esa necesidad y, por supuesto, parte de una interna repugnante, porque por una interna han colocado a muchísima gente en la angustia de no saber si le van a sacar el único programa que tiene, el único ingreso que tiene para poder sobrevivir. Ahora, cuando escuchás, por ejemplo, que después de la reaparición de Cristina, un político te diga, bueno, la vicepresidenta se está haciendo cargo de la situación. ¿De qué situación? Digo, porque hoy por hoy parece que la vicepresidenta, digamos, no ejerce el poder ejecutivo y en realidad sí, porque fue elegida por el pueblo. Y Alberto Fernández, que tampoco se sabe bien para qué lado va. Digo, ¿cómo ves hoy al gobierno en esta situación? Mirá, para mí lo de Cristina es muy claro, ha salido a respaldar al gobierno y por lo tanto ha salido a respaldar el ajuste. Es una señal de estabilización para el gobierno. Defiende a Massa, ha dicho que ojalá hubiera muchos ministros como Massa. Claramente de lo que se ha hecho cargo es el ajuste que se está llevando adelante y por lo tanto no puede ser una alternativa para el año que viene. Es claro que este gobierno se ha hundido por sus propias premisas, por el ajuste que lleva adelante en el acuerdo que hizo con el fondo. Entonces ahora Cristina sale a rescatar al gobierno, no sale a criticarlo como dijeron algunos, sale a rescatarlo y dice la renovación soy yo, pero forma parte del gobierno que está llevando esta política y apoya a Massa. Es decir, lo apoya más a Massa, que es una especie de Dujovne, que es lo que apoyaba a Agumán, claramente. Y Massa es un Dujovne, es un hombre que lleva adelante el programa de la más rancia derecha en la Argentina. Te quería consultar el tema de los reclamos, digo, más allá de los alimentos y las herramientas, ¿hay algún reclamo específico con respecto a lo que es un bono, un aumento en el potenciar trabajo? Sí, nosotros creemos que tiene que haber hoy una discusión sobre el salario del que dependen los programas sociales. La mitad del salario mínimo son los programas sociales, así que ahí está la discusión, por eso nos movilizamos hoy al Ministerio de Trabajo. Y por supuesto estamos planteando un doble aguinaldo, no solo para nosotros, sino para los jubilados, para los trabajadores que no tienen una paritaria que les permita recuperarse del golpe que tiene la inflación sobre los salarios. Entonces, tenemos una serie de reclamos puntuales que tienen que ver con el salario y que tienen que ver también con el Ministerio de Desarrollo Social. Son cuestiones muy puntuales que necesitamos respuestas puntuales. Aumento en lo que es el salario mínimo es clave, porque además también de eso depende la economía, no solamente depende de las grandes variables económicas. Si el salario sigue cayendo, bueno, va a seguir cayendo el consumo, y eso evidentemente afecta el desarrollo económico. Ahora, ustedes, por ejemplo, digo, la CGT, la CTA, sectores, porque ahora están todos medio divididos, plantearon en alguna oportunidad, si no se llega a un acuerdo, la posibilidad de un paro nacional. ¿Ves que las organizaciones premiales pueden llegar a hacerle un paro a un gobierno peronista? Podríamos decirle, ¿no? Claro. Mirá, yo lo que veo es que es necesario un paro nacional. No lo mostramos solamente nosotros, lo decimos nosotros, que estamos movilizados hoy reclamando precisamente un paro y un plan de lucha. Sino que lo ves en las calles con los docentes, que se movilizaron la semana pasada, con los residentes, con los trabajadores del neumático, que tuvieron una pelea muy dura durante semanas, salieron a pelear los médicos del Garrahan. Claramente hay una necesidad de un paro y un plan de lucha, y de fijar el reclamo sanarial en la Argentina, que lo deberían hacer la CGT y la CTA. Si eso no ocurre, y los sindicatos burocráticos que en la Argentina no responden a los intereses de los trabajadores, seguramente se va a abrir camino por abajo. Ese reclamo, como si abrió en otros lugares, como si abrió en otros gremios, donde tampoco los dirigentes sindicales veían un paro. Los trabajadores de los sindicatos de los residentes tampoco veían un paro. Salió por abajo, salió por las asambleas, por los autoconvocados, porque la gente no da más. Y dio sus frutos. Porque la gente no da más, porque la gente no da más, es desesperante. Así que, o sale por arriba, o sale por abajo. Y dio sus frutos, también porque lograron llevar el salario a esos 200.000 de bolsillo, Eduardo. Ahora, recién hablábamos del tema de un posible acampo. No sé si lo tocaste con Juan Cruz, cuando te hablaba de un paro. Pero, digo, ¿pueden llegar a volver a acampar? ¿Hay algún tipo de negociación que hayan puesto ustedes sobre la mesa al respecto? Sí, mirá, nosotros no podemos descartar una cantidad de medidas enormes que hay hoy en la agenda del movimiento piquetero que tienen que ver con los cortes de ruta, con los cortes de acceso, con las movilizaciones y con los acampes. Porque lo que no vamos a poder aceptar, bajo ningún punto de vista, es que no llegue la comida, que el salario y el ingreso sea tan miserable como es hoy, para los compañeros potenciar trabajo. No pueden seguir pagando el ajuste de los trabajadores. El ajuste hoy lo pagan los trabajadores. No lo pueden seguir pagando, y en todo caso que lo paguen los capitalistas, pero no los trabajadores. Bien, ahora digo, hoy una de las mayores preocupaciones es la inflación. Digo, esto, como dirigente político te planteo, esta decisión del gobierno de lanzar este programa de precios justos, de congelar los precios de los alimentos por tres meses, ¿va a generar finalmente un congelamiento de la inflación? ¿Esto es, digamos, un paliativo nomás? No lo veo, mirá, ya se habló de precios justos, precios cuidados, precios, no sé, de todo tipo, hay descalificación de los precios. Los precios siguen subiendo, tuvimos una inflación y un alimento de casi el 10%, es escandaloso. Entonces, ¿qué ocurre? Mientras el gobierno sigue dándole vuelta al problema de la inflación, con estos cuentos chinos de los precios cuidados, nosotros tenemos que salir a pelear. Los trabajadores tenemos que salir a pelear por el salario. Ese tiene que ser la voz de orden para los trabajadores, porque son todos los cuentos chinos, ya lo escuchamos, los precios cuidados, la idea de congelar precios y salario. No ocurre, no pasa nada con eso, lo hemos visto 20.000 veces. Hay que pelear por el salario y hay que defender en la Argentina a los jubilados, porque no se pueden defender. Y hay que recordar que en su momento, los jubilados tienen que ser, o fueron en su momento, una de las grandes jornadas de lucha de este país. Constituyeron un gran movimiento con Norma Playa a la cabeza. Tenemos que constituir ese movimiento. Ya se está haciendo el plenario de trabajadores jubilados. Otras organizaciones están peleando por poner en pie claramente un movimiento que luche por los jubilados, porque es un desastre lo que está ocurriendo con los que han trabajado toda la vida y hoy nos pueden comer todos los días. Bueno, pero la salida, entre comillas, que le encontró el gobierno fue a esto de con los bonos intentar estirar, lo voy a decir en este sentido, estirar esa agonía, Eduardo, digo, de darles un poquito más. Con bonos incluidos, los jubilados perdieron punta a punta, 20 puntos. 20% Entonces no es con bonos que se suele el problema, es el salario mínimo. Por eso es muy importante el día de hoy, porque hoy se discute el salario mínimo de los trabajadores y de los jubilados. Y no está pasando nada sobre los jubilados y los trabajadores. Claramente es así. Es claramente que los jubilados necesitan defenderse y necesitamos defender a los jubilados porque es la última parte de la vida de las personas en las que no se pueden defender. La CGT y la CGT tendrían que estar llamando un paro nacional por los jubilados y por los trabajadores, por un salario mínimo que les permita vivir. ¡Gracias!